La suma de dos números impares consecutivos es 40. ¿Cuáles son esos números? Y ahora es vuestra oportunidad de aprender. ¿Cómo se representa un número impar? Si X es un número cualquiera, 2X es un número par. Porque si X es 1, 2 por 1 es 2, es par. Si X es 2, 2 por 2 es 4, es par. ¿Y un número impar entonces cómo sería? No. 2X más 1. Otra cosa que no hacéis es leeros el libro. No os leéis el libro, no miráis los ejemplos. Queréis hacer el ejercicio de pronto bien a la primera y perfecto. Y eso es muy difícil sin leer las cosas. ¿Cuál es el siguiente número impar a 2X más 1? 2X más 3. Muy bien. Si no fueras inteligente, no habías dicho 2X más 3. Entonces, la tierra está, pero no la regáis. Si no la riegas, pues no salen las plantas. Dice la suma de dos números impares consecutivos, este y este. 2X más 1 más 2X más 3 es igual a 40. Y ahora yo hago una pausa valorativa. Os dejo pensar un poquito. Y si no me preguntáis, sigo. Pues dice que la suma es 40. Entonces me queda 2X más 2X es igual a 4X. El 1 y el 3 pasan restando. 40 menos 4 es igual a 36. Y X es igual a 9. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esos números? No hemos terminado. Hay que decir cuáles son esos números. Esos números son 2 por 9 es 18 y 1 es 19. Y 2 por 9 es 18 y 3 es 21. 19 y 21 son impares, son consecutivos y suman 40. Consecutivos dentro de su imparidad.